buenas chicos estamos aquí en pro evolution soccer 2018 y os voy a enseñar cómo importar equipos y cómo parchear el juego como poner las licencias vale todo esto me lo he bajado de la página ps world que estará por abajo sabes os metéis en la primera página que hay vale y he bajado el parche en la opción fail versión 3.0 vale que ahora mismo a lo mejor hay otro no hay otro pero podéis ir comprobando lo único que hacer es muy fácil vale vamos a gestión de datos en el modo de editar no vamos a importar exportar y lo primero que tenemos que hacer es importar imágenes meterlo todo dentro de un pincho todo lo que nos bajemos dentro un pincho que es una carpeta play decisión 4 dentro de ella una que ponga web ps o sea wind in the eleven pro evolution soccer pero acortado vale y ir metiendo según nos digan el opción fail por ejemplo v.3 en las 2048 son las del madrid y todas las de la liga alemana vale los uniformes normales los demás que hay los escudos vale ir seleccionando cada imagen por ejemplo nos metemos en el jugo de equipos en el crucer blade que tengo vale y le damos importar imágenes no sé por qué pero me sale estás mal así que a lo mejor están dobladas mal pero a partir de el 320 a mí me sale bien vale me sale bien y todos los que me faltan aquí lo tienes vale y en escudos seleccionamos esta seleccionamos esta todos los escudos que veamos vale nos salimos y le daríamos ok pero ya los tengo así que nos salimos y haríamos lo mismo con los uniformes grandes con los pequeños con los emblemas del campeonato las fotos de técnicos y los estadios una vez que tengamos todo exportado le damos a o sea todo importado le damos a importar campeonato vale y le damos la web ese vale turn 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 luce el blade y aquí nos van a salir la copa argentina la copa argentina la copa argentina la supercopa la supercopa vale aquí están todos vale así que vamos a seleccionar todos y vamos a darle a importar a ver qué sale creo que me va a salir mal porque están doblados todos los archivos vale vamos a darle a ok venga como argentina bien vale no se puede cargar vale ya sé dónde está el fallo vale le damos ok aquí y a esto otra vez y vamos a seleccionar sólo los que no tengan el punto delante vale porque es el fallo que hay que con el punto delante no va si lo habéis visto vale johan cruyff copa del rey la liga la liga 123 que es la segunda española vale que sólo todavía no tienen que licenciar la serie de italia que también la tienen que licenciar copa team de italia tinta también en el community shield la efe a cap la premier league la sky bet championship vale aquí están muy seleccionado toda la gente en un puntito vamos a ok como argentina bien importado supercopa argentina importado perfecto está saliendo bien eso es bueno vale a ver así que a ver qué sale bien venga la steam cap vale la community shield la efe a cap la premier league la sky bet championship vale se ha importado todo bien no hay ningún problema lista la imagen en la cogido sin ningún problema y vamos a importar equipos ahora vale lo malo están doblados así que vamos a tener un huevo el bayern el bayern 04 el bremen el doormund el frankfurt el friburg el gladbach el lamborg hanover están todos o sea lo estáis viendo hoffenheim el cole leipzig el mains sal que estudiar el borbolgo el alavés aquí a los de la liga española athletic barcelona así tenemos que hacerlo o sea seleccionar sólo los que no tengan punto porque dan fallo por lo que veo vale lo intenté hacer ayer y miraba falla no sabía por qué y hoy un poco con la cabeza un poco más despejada he conseguido ver el fallo vale y entre eso importar todas las imágenes que son un huevo y medio tenemos que estar muy atentos vale el levante el málaga en real madrid en próximos vídeos os traeré también la liga italiana vale si queréis saber algo os metéis en la web de pez world vale está por abajo y para más dudas y para bajaros el parche si queréis que ponga también el parche en la descripción me lo decís y yo meto directamente su página de descargar el parche vale pero me parece que es bueno decir que han sido ellos y que os metáis o sea yo lo único estoy haciendo es un tutorial para que aprendáis a hacerlo porque vamos a tardar menos newcastle south phantom stock city swansea trottenham watford el west brome y salveon y creo que ya está ya están todos chicos uno por uno vamos a tener la primera española la primera alemana y la primera inglesa totalmente hecho y le damos a ok vale en las burgos se están datos de uniforme todo se está poniendo todo chicos eso es vamos a ver qué tal bien el everkusen va bien bueno no hay ningún fallo eso es bueno el bayern no 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 ah uff que no me de fallo el bayern por favor o sea con lo que mola el facking bayern a ver qué tal vamos a ver si se exporta todo si se exporta todo genial recordad que os metéis en nuestra página web tu playstation.com y tu playstation no tu playstation.com no hemos cambiado a tu playstation.es y está totalmente ahí todo y os metéis estamos creciendo un montón otra vez con el cambio de web y espero que nos visitéis más hoy recordad que este es el canal de buño 11 si estáis viéndolo por un lado meteros en el otro y suscribiros y al revés si estáis viendo por el canal de la revista meteros en el mío y suscribiros sin ningún problema ya que subo material diferente a los dos canales aquí sobre todo centrado en el de la revista sobre todo centrado en la play y en el mío en todo o sea la verdad subo lo que me gusta no os voy a mentir pero bueno estamos viendo que todo esto va sin problemas ahora vamos a ver qué tal ha ido y si se ha hecho perfectamente el parche que estoy deseando que salga ya la italiana que salga ya la segunda española pero deseándolo deseándolo no sabéis no os hacéis una idea a mí con lo que me gusta esto el leite que grande vamos a ver parece que no hay ningún fallo de momento de momento vamos a ver eso sí los problemas que puede llegar a dar vamos a meternos en jugadores equipos y todo porque a lo mejor yo creo que se tienen que importar los campeonatos después de poner los nombres bien a los a los equipos y todo vale así que vamos a ver el bolsburgo vale a mira todavía por el alaves vale el atleti el barça el betis el celta el depor el eibar español getafe quirona las palmas leganés levante málaga madrid aleirá no si real madrid chicos eso es lo bueno los kits de fuera porque ahí sí se me si me sale y en los demás no a porque será de 2048 por eso a lo mejor si sale los de 2048 van diferentes a los 1024 que sólo hay que cargarlos normalmente el barn y madre mía esto es súper largo y nada oye si no sabéis si no lo sabéis ha estado con el campeón nacional de star wars destiny vale y lo tenéis en mi canal bubino 11 para que veáis el blog del domingo y hoy si no se ha abierto ya pronto tardará o sea pronto estará en el canal ha abierto una entrevista que le hicimos ayer en júpiter juegos así que totalmente invitados a verlo o sea creo que nos quedó una entrevista súper entretenida y muy 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 graciosa así que bueno esto ya se ha importado vamos a ver si todo está bien lista imágenes vamos para atrás no vamos a equipos la premier la sky bet la liga 1 en la 2 la sería la serie b la serie b no se ha licenciado porque no tenemos el este en el debis la liga la liga 1 2-3 liga de portugal bundesliga zarandona bayern erta vale el friburgo el dal chacao lagos eso que es vale hoffenheim bolsburgo y verdel bremen a ver porque faltan algunos creo si por ejemplo el leipzig no está vale vamos a ver málaga betis sevilla lético de madrid qué gusto ver esto qué gusto ver esto por fin no vamos a ver cómo son las situaciones vamos a ver si se ha cargado bien mira el estadio santiago bernabéu real madrid y leín zidane escudo color del equipo uniforme vamos a verlo primera equipación guau qué bonita sí a ver qué bonita a ver la tercera guau bueno bueno oye súper bien y la primera equipación de portero genial a ver si también se han cambiado los demás porque a lo mejor no se ha cambiado y ha habido un fallaco muy grande uniforme primera equipación perfecto perfecto todo chicos ha salido muy bien vamos a ver el fallo de la bundesliga vale pero por lo demás muy bien muy bien vale vamos a ver el fallo vamos a importar campeonato gestión de datos porque el bolusia tampoco lo he visto no el bolusia está licenciado perdona vamos a importar el campeonato vale vamos a importar inglesa alemana a ver dónde está la alemana en serio soy un ciego vamos a importarlo así a ver si sale ok un desliga cargando y ese no me voy a bajar vale vamos a ver porque vamos a importar equipo a ver qué sale importar equipo importar equipo a ver qué sale de alemania ahora el alburgo el ángel el frankfurt friburgo gladback alerta hoffenheim calling leipzig si tiene que salir tiene que salir está ahí así que vamos a ver si se ha podido hacer de todas maneras ya habéis visto cómo se hace a lo mejor ha habido algún fallo en la carga al al este el arsenal bournemouth westham leicester brighton southampton westford bornly el liverpool chelsea manchester city manchester united everton tottenham que bonito que bonito ver esto por favor que bonito ver esto no hace daño a la vista como el otro nos falta esto tiene que estar esto bien cagliare en genova en las verona inter black white o sea está casi toda el este menos la juventud que triste que triste por favor que eso lo haremos más adelante vale la liga vamos a ver vale esto está vamos a ver la bundes vale vayan sacado los dos blogs este hanover estudiar hoffenheim bueno esto ya lo arreglaré y lo subiré otra vez vale para que lo tengáis lo que tengo que hacer es el vayan vale vamos a salirnos vamos a probar un momento vale editar salir sí que se guarde todo guardar datos editados y vamos a irnos a echar un partido ahora rápido y voy a hacer una cosa de quitar la actualización en vivo vale por si nos sale bien el vayan y es todo problema de las actualizaciones que da pero bueno todo hay que verlo porque lo que hago a lo mejor es en próximos vídeos licenciar la bundesliga y licenciar lo que nos queda de la liga italiana que estaría bastante bien ya que si algo tiene malo el pro es que no está licenciado porque por todo lo demás en jugabilidad y todo es una locura como ha superado este año al fifa o sea me parece que que está a otro nivel totalmente vale avanzar venga avanzamos vamos a ver bundes vale y si desactualizamos y lo dejamos a la versión normal a ver si nos sale el equipo del vayan bien tenía 65 71 vale vamos a ver nada no se ha cambiado esto lo tengo que ver y lo tengo que mejorar vale pero bueno ya tenemos aquí los equipos más importantes el bayern nos falta el borussia dormund no porque está en otros europeos vale está aquí así que eso que nos quitamos y el shalke igual vale las en el leipzig está allí vale el leipzig está allí así que sin ningún problema el brasileiro a mirar la superliga argentina rosario central pues ahí lo tenemos vale la liga para los datos de usuario así que todo está bien yo está bien por nada chicos ya recordar que esto es tu playstation yo soy bubiño 11 meteros en mi canal en el canal de la revista en la revista que tenéis por debajo y en la web oficial de parches oficial por así decirlo aunque es en la comunidad más grande de todo de todo el mundo de los parches vale así que nada un abrazo y si tenéis alguna duda me lo dejáis por comentarios y yo os comento adiós